Hay personas que son muy buenas metiéndose en su mente. Todo este mundo se enorgullece de los juegos mentales. Pero si hablamos de los juegos mentales que se practican, hay una persona, una entidad en este planeta que es de lejos el mejor. Y es Lucifer. Es un ángel caído. Es un profesional en los juegos mentales. Es increíble cómo las personas se obsesionan con las cosas que destruyen sus matrimonios. Es un profesional en lograr que alguien se obsesione hasta el punto de poseer a alguien para que mate. Influye en gente para que haya destrucción, como el caso de algunos líderes mundiales que han matado 30, 40 millones de su propia gente. La gente no hace eso, hasta que es influenciada por juegos mentales. Se planta basura. Se plantan ciertos sistemas de creencias que hacen que una persona tenga la justificación de sus actos. Y la gente a menudo no reconoce los juegos mentales que están ocurriendo en cada relación, en todas partes. La publicidad es un juego mental. Trata de plantar algo en su cabeza. La creencia que usted necesita a ese coche. Tiene uno que funciona bien, pero lo necesita. Todo es un juego mental. Las películas plantan algo en usted. Ellos quieren atraparlo, dominar sus emociones y poseerlo. Todo es actuado, ficción, inventado. Pero usted llora mientras esa película influencia a su mente. Son juegos mentales. Entonces, la Biblia es muy clara sobre cómo controlar su propia mente. Porque si usted no lo hace... Correcto. Alguien más lo hará. La Biblia dice que usted conocerá la verdad. Y la verdad lo hará libre. Cuando permitimos juegos mentales de otras personas o del enemigo, caemos en una trampa, nos volvemos esclavos, nos sentimos maniatados. Muchas personas incluso pensarán que otros les están haciendo esto. Pero nadie puede influir en su mente si usted lo permite. Sus sentimientos son su respuesta a lo que sucede a su alrededor. Entonces, hay unas creencias, unos sistemas de creencias, y es de eso que hemos hablado. Y de acuerdo con la Biblia, en la primera de Corintios 2.16, dice, Quien ha conocido o comprendido la mente, los consejos, los propósitos del Señor, para guiarlo e instruirlo en el conocimiento. Pero nosotros, y escuchen esto, que esto es increíble, Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, del Mesías. Y tenemos los pensamientos, los sentimientos, los propósitos de su corazón. ¿Dónde los guardamos? Dentro de nuestro espíritu. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. El Espíritu Santo siempre trata de mostrarle la verdad. Siempre trata de darle libertad. Está tratando de guiarlo a la luz. Está tratando de mostrarle lo que es real y lo que no es. Que es un castillo de cartas. Que es una creencia errónea. Y todos las tenemos. Y solo la palabra de Dios iluminará las creencias, los motivos, los propósitos que están dentro de nosotros. Eso viene de toda una vida de creencias. Eso viene de toda una vida de tragedias, traumas, angustias, heridas, menosprecio. Y tal vez usted tuvo una enseñanza. Una enseñanza que hizo que tuviera estas ideas, estas creencias. Y usted se aferra a ellas. Y el Espíritu Santo estaba tratando de comunicarse con estos hombres que aman la Biblia. Ellos aman a Dios. Y el Espíritu Santo está tratando de liberarlos de estas creencias equivocadas. Ellos eran de dura serviz. Esta es la forma en que es. Cuando usted está en medio de un problema. Cuando está en medio de una crisis. Y alguien trata de ayudarlo con la verdad. Y usted no se lo permite. Usted tiene un problema, mi amigo. No quiere saber la verdad. Quiere aferrarse a sus creencias. Quiere aferrarse a la obsesión que controla esa relación. A la obsesión que lo controla en alguna área de su vida. Usted está permitiendo esas creencias. El trabajo del Espíritu Santo es guiarlo a toda la verdad. Y la gente puede ser rígida con respecto al Espíritu Santo. Puede ser obstinada y alejarse. Debemos tener un corazón sumiso que diga. Necesito ayuda. Si usted quiere ganar. Debe someterse a la enseñanza del Espíritu Santo. Debe someterse a la brillantez de la palabra de Dios. La Biblia dice, sométanse los unos a los otros. ¿Por qué diría eso? Porque usted puede ver cosas en mí que yo no veo en mí. La Biblia dice, sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá. El enemigo quiere dominar sus pensamientos y sus creencias. Él quiere que usted mire y culpe a la gente. Quiere que saque conclusiones erróneas. E incluso, si tiene preguntas correctas, él quiere que usted pregunte mal. Para lograr conclusiones erróneas. Es un profesional. No hay forma humanamente posible de hacer frente al diablo. La Biblia, muy claramente, en Filipenses 4, nos habla de algo en lo que debemos trabajar. Un conjunto de habilidades que usted debe desarrollar con su mente. Cuando usted no cuestiona sus pensamientos, los deja correr libremente y cree que son suyos. Pero cada pensamiento que entra en su cabeza no es suyo. Usted dice, bueno, ¿de quién es? Muy bien. Si es su pensamiento, ¿quién está escuchando? La Biblia dice que el enemigo puede disparar pensamientos. Él no tiene mucho poder. Jesús lo despojó de eso. Todo lo que puede hacer es mentir. Él es el padre de las mentiras y trae mentiras sobre usted. Le miente sobre su matrimonio. Le miente sobre su salud. Sobre dinero. Sobre Dios. Sobre trabajo. Sobre todo lo que pueda. Él solo quiere que su vida esté en desorden. Él quiere venir a matar, robar y destruir. Y la única esperanza que tenemos es alguien que es mil millones de veces más inteligente que Él. El Espíritu Santo. Y Él vive dentro de usted y yo. Déjeme mostrarle algo para cerrar. El Espíritu Santo nos enseñó a través del apóstol. Está en Filipenses capítulo 4, versículo 9. Está hablando de regocijarse en Dios. Tener la paz de Dios. Dice, finalmente hermanos. Consideren bien todo lo... Verdadero. Todo lo que sea respetable. Lo que sea justo. Puro. Amable. Todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Mediten en esas cosas.